¿Qué es la audiencia de la abogada Gloria María Medina Soto? Sin que esto implique que nosotros vamos a quitar el dedo del renglón hasta que se obtenga justicia en todo el perjuicio que la juez titular de Choloma, Gloria María Medina Soto, ha causado a mis representados y a otras personas que sería oportuno y prudente que dieran subversiones a través de las denuncias ante la Supervisión General de Tribunales, pero de aquí de Tegucigalpa. No la de San Pedro Sula porque siento que ha habido una colusión entre la Inspectoría General de San Pedro Sula, algunas de las personas que ahí laboran, con la señora Gloria María Medina Soto. Mire Ronnie, 30 denuncias con lugar, un juez no puede seguir en su cargo. Esta señora ha sido suspendida 90 días por una sanción grave y ha metido una impugnación con el solo efecto de dilatar el no comparecer ante los órganos competentes a desvanecerse de su derecho los cargos que se le imputan. Sin embargo, ha pedido una reprogramación con un solo propósito. Nos notificaron que el día de mañana, a las 9 de la mañana, en el expediente que dio lugar a una denuncia seria contra ella, declarada con mérito, la señora quiere celebrar la audiencia donde yo soy parte. Siendo yo enemigo público, manifiesto, teniéndola acusada, teniendo ahí interés directo en el asunto, nos han notificado. Audiencia que yo voy a ir con el notario, voy a poner la denuncia ahorita en la Supervisión General de Tribunales. Y mañana nos vamos a hacer presentes, si Dios nos permite a Choloma, para sentar un nuevo precedente y que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, ponga plena atención a lo que aquí está sucediendo. ¿Significa, abogado, que usted no va a rehuir a estar presente en la audiencia, sino que va a levantar un acta notarial donde usted ha hecho constar que ha recusado a la juez? Es correcto, acta notarial sumamente detallada ante los oficios de un notario inobjetable como el abogado Valdés Rosales. Vamos a hacer el video pertinente y les va a llegar para que se tome conciencia del pueblo hondureño y de la gente sedienta de justicia que el país requiere un cambio. Mire, Ronnie, hablábamos ahorita extracámaras y yo le mencionaba a usted que el país salió volcado a un cambio radical. Aquí estamos, y disculpen la frase, que no aguantamos paja. El país va a un cambio. Y las personas que han hecho daño o las personas que protegen a los que han hecho daño también van a tener sus consecuencias. Siento que Honduras dio un giro muy importante. Y esto es por causa de la debilidad que se ha creado a través de este gobierno, de la institucionalidad. Un juez con 30 denuncias con lugar, ¿cómo puede seguir en su cargo? ¿Cómo puede pedir una reprogramación? Esto es inconcebido. Y el Ministerio Público, a través del fiscal Aceituno, se le pide que haga la debida diligencia y exija al fiscal Daniel Medina, que de una vez por todas termine la investigación y proceda a presentar el requerimiento fiscal, porque presentado y admitido el mismo, ahí sí es suspendida la juez titular de Choloma, Gloria María Medina Soto, contra quien sobran los méritos para interponer un requerimiento fiscal. Mire, podría haber alguna causa, pero a mi criterio no existe ninguna, porque estaba muy tranquila, sentada, para cubrir las audiencias de sus amigos. Solo a eso llega. La tenemos bien chequeada. Va a cubrir la audiencia de sus amigos en Choloma, para favorecerle, me imagino, en los últimos días que le quedan. Y para mañana nos pretendía sorprender con una audiencia, a donde yo no me voy a someter a un juez que tiene los señalamientos serios que ella tiene. De ninguna manera voy a legitimar su cargo. Al contrario, eso va a ser una detonante para agilizar aún más los cargos contra esta profesional del derecho que ha impartido inadecuadamente la justicia, como es Gloria María Medina Soto. Y aquí, Ronnie, aquí, perfectamente sabe el ciudadano presidente de la Corte Suprema de Justicia, la clase de señora que elabora en el juzgado de letras seccional de Choloma. Gracias.